Música Es importante siempre ganar, pero como siempre dije en el partido pasado, lo que nosotros vinimos a buscar acá es funcionamiento, y creo que hemos funcionado bien y fuimos superiores en este partido a Uruguay. ¿Cómo analizan la preparación? Estamos bien, ahora vamos a entrar en la recta final, ahora la puesta a punto final, porque estamos a 15 días del torneo, y como yo siempre digo, tenemos que ir con todo, porque cero excusas. Van a viajar tres días antes, o sea, el 13 están en Bolivia. Sí, el 13 estamos en Bolivia, creo que jugamos el partido inaugural contra la selección local, seguramente va a ser un partido que va a haber muchos públicos, el primer partido, ojalá que podamos manejar el tema de los nervios del primer partido, y creo que vamos a llegar bien preparados. ¿Tiene gol esta selección, eso tranquiliza? Tranquiliza porque tenemos gol, realmente creo que inclusive si mejoramos un poco en el tema de la selección, podemos ser más contundentes. ¿Para qué está la selección de Paraguay? No, nosotros queremos ir partido a partido, tenemos ya en claro nuestro objetivo, todos creo que vamos a competir para llegar al campeonato, pero vamos partido a partido. Da la sensación que hay buen grupo como para poder pasar la primera fase, o sea la fase de grupos. Sí, una vez pasada la primera fase uno ya está en semifinales, porque este es un torneo diferente al resto, porque el resto de los sudamericanos van tres por grupo, acá solamente dos clasifican y ya van a semifinales. ¿Cómo se modera un grupo de 15 años que está muy arraigado de la familia, que tiene como objetivo sí seguir su carrera de fútbol, pero que todavía son adolescentes? Y hay que hablarles mucho, hay que hablarles mucho, porque están en una edad complicada, la verdad que todavía no saben para dónde apuntar inclusive a la vida, nosotros hablamos mucho del tema de la vida, porque esto es como estar en la universidad ahora, no es todavía una carrera, pero si es que ellos toman en serio y trabajan mucho, puede ser algo muy bueno para su familia. Gracias. 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 Gracias.